Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí al canal, estamos en el canal de la familia, familia Bombonazo y en el vídeo de hoy os traigo una compra semanal, ya de final de mes, que creo yo, creo yo, que ya hasta que acabe el mes no voy a ir más a comprar que siempre digo eso, pero luego estoy cada dos, tres días en el supermercado tengo una, dos, tres, cuatro bolsas enormes de Lidl, en esta ocasión entraba Lidl y bueno pues he hecho la compra allí me he encontrado muchas cosas de oferta, algunas cosas veréis el precio por pantalla, otras no, porque me han dado el ticket digital y me da mucho coraje que me den el ticket digital, porque yo con mi papelillo voy tachando y voy poniendo los precios y bueno pero en fin, os voy a ir contando y os voy a ir enseñando y nada, que si no te quieres perder esta super compra semanal de julio de Lidl quédate donde estás, me gasto 135 euros con algo, ahora os lo diré más concretamente pero si no te quieres perder esta compraza, quédate donde estés, como se dice, ¡comenzamos! pues bueno chicas, vamos a empezar, lo primero que sale es esta alcachofa que ha costado 4,99 estaba en blanca y estaba en grío oscuro casi negro y yo lo he cogido grío oscuro porque es para la ducha de abajo de la última planta y lo tengo toda la grifería en negro y se me ha roto de aquí, de donde cierra, pues sale un caño de agua y dice el papi mira si la encuentras en algún lado y justo he ido a comprar a Lidl y justo estaba 4,99 y el tubo, lo que es el tubo plateado, costaba 7,99 pero el tubo me ha dicho que no, que va bien que es solamente la alcachofa, así que lo voy a probar y por ese precio, pues digo, pues no está mal luego esto tenía bajada de precio, estaba en oferta y además era tamaño XL y L y son paquetitos individuales de pan con pipas esto está muy bien pues si te vas una tarde a la piscina, si te vas a la playa, te lo echas de picoteo para cualquier cosa está genial, luego he echado dos barras de pan, que por aquí sale una luego saldrá la otra, de pan integral, otro paquetito de este pan, del mismo que lo tenían ahí como en oferta, luego he echado puerro de verdura para cocinar he echado un mango para Jimena, he echado uno nada porque yo ya siempre lo digo que no sé elegirlo y con los aguacates me pasa lo mismo, que no sé elegirlo, entonces no he querido echar mucho dos pimientos de estos de freír, una botella de agua que mi niña tenía sed y la cogió allí mismo de estas pequeñas, de lentejas, dos, que justo anoche quería hacer lentejas y cuando lo tenía ya todo listo a agacharle las lentejas me di cuenta de que no tenía ni un tarro de lentejas y le tuve que echar garbanzos, sí señores, hice todo, el sofrito, el pimiento, la cebolla, todo para unas lentejas y le tuve que echar garbanzos, no lo perdáis, que es lo que vamos a comer hoy no lo perdáis, y Dios ya me pasa más, cojo las lentejas luego he echado tres cogollitos de lechuga y un blister de tomatito cherry me sale por aquí la otra barra de pan creo que es 90% o 70% integral y unos astimeles de estos naturales, sin sabor también he echado, que lo enseño por aquí la garrafa grande, grande de agua ya la voy a guardar esta ni esta, bueno vale, una bolsa lista os enseño la siguiente voy a ir rápido porque son las 2 menos cuarto de la tarde he ido a comprar yo sola yo sé que este vídeo gusta verme con el papá pero, dijo el papi, a ver si para el viernes vamos juntos a hacer la compra en Mercadona y yo digo, pues me meto en el líder y he hecho dos cosas las dos cosas han sido cuatro bolsones casi 140 euros y digo, mira, ya está el papi trabaja, no llega hasta las 7 y pico de la tarde así que no me voy a esperar para que lo vea y ni para grabar la compra juntos porque se me echa a perder y ya está, la siguiente, a ver si lo cojo y la grabamos juntos he cogido yogur griego de este de trachatela que a las niñas les gusta y al papá también yogur de este natural de azúcar de caña queso mozzarella que me gusta mucho chorizo y salchichón que no quedaba no nos quedaba también he echado gelatina les he dicho a Jimena que se echara las que quisiera esto lo ha elegido ella que dice mami, que rico, queso de cabra digo, pues a la venga, échalo esto lo he querido probar lo he querido echar porque son postres de proteína pero en pudding y es de caramelos y chocolate había también de vinilla y chocolate y se ve que está así dulce para cuando tienen muchos antojazos de dulce y he echado también dos friguajes de estas de Coca-Cola cero azúcar vale, una cuñita de queso que esta me la han regalado de roncero curado que tenía un vale que me regalaban eso una bolsa de pistachos u otra cosa pero yo prefiero el queso porque el queso en mi casa vamos cerdo lomo adobado de cerdo tamaño aquí el quiele y estaba 6,69 el kilo así que fenomenal luego hecha también albóndigas de pavo y pollo que me salva mucho jamón cocido que este envase sale muy bien de precio porque trae menos plástico y yo creo que abaratan ahí es formato ahorro 400 gramos y trae 85% de jamón este de aquí, el de cocido y también he querido echar este reducido en sal cocido, jamón cocido extra normal, reducido en sal las salchichas compro pocas pero cuando compro las compro de pollo ¿por qué? porque tienen un 82% de carne separada mecánicamente de pollo ¿vale? el 7% que le queda es grasa, no sé qué estabilizantes, sal, esto y lo otro pero el 82% es carne de pollo si tú miras la otra son un 50 y algo o sea, son las mejores un calabacín que haya gasté uno ajo troceado porque yo si puedo comprarlo troceado y no que me vuelan las manos ajo gambón salvaje con las de gambón es verdad que sale más caro sale a casi 6 euros o así pero es que los que son muy chicas luego se quedan en esto luego es que no encuentran la gamba por ningún lado se la consume se le va el agua y se quedan en nada también he echado estas alitas de pollo he echado verduras salteadas estas de aquí que son muy rápidas de hacer y es todo verdura no lleva papa ni lleva nada y solomillo marinado crujiente vale y seguimos bueno voy a colocar esto en el congelador y sigo enseñándolo vale seguimos he echado también estos postres de proteína que es vainilla con nata pero para mi sorpresa traen muy poco azúcar 4,9 por cada 100 gramos que no sé cuánto traerá cada yogurcito de estos pero bueno de todos los postres que había estos de proteína y tal eran los que menos azúcar y trae 11,5 gramos de proteína por vasito trae 4 lo mismo para un antojo que tenga mucho dulce de tal pues más sano que los que venden normal es que lleva más azúcar mejor luego he buscado ketchup que fuese cero pero no había y mi niña ha echado dos botes y dice uno para la planta de arriba y otro para la cocina de abajo porque como le gusta cenar abajo y siempre que estaba abajo el ketchup está arriba y siempre que estamos en la cocina de arriba el ketchup está abajo y estamos todo el día con los tocos ketchup para arriba ketchup para coger y justo se nos acabó el bot de ayer y dice pues uno para acá cocina uno para acá cocina y digo ya ha sido verdad porque es que nos cuesta abajo y subí 20 veces a por el ketchup porque todo lo quieren con ketchup queso jabarti light luego quería echar esto para una cena que viene congelada pues eso para picarle gambilla un poquito de ajo y tal pues se hace así muy guay tomatito duro para ensalada me he traído esta bolsa grande de patata cortada gruesa que estaba en bajada de precio la tenían súper bien de precio una tortilla de patatas con cebolla normal que también te salva de mucho una longaniza fresca de pollo siempre la compro de pollo siempre siempre esto está 8,90 desde hace ya muchos meses no lo varían y son los 3 filetes de salmón y pesa 375 gramos congelado luego este barro tres delicias que lo mismo para una cena rápida de saltear y tal a mis niñas les encanta esta ensaladilla la recomiendo mucho para verano porque tú la cueces y yo aparte cuezo dos patatas grandes y se lo mezclo con esto y ya luego le echas tú cosas que te gusten pimiento morrón lo que a ti más te gusten lo aliñas tu mayonesa y está tremendísima pero eso yo siempre la puedo hacer sola pero yo siempre le añado un par de papas y queda mucho mejor luego no tenía nada de pescado y bueno de pescado me refiero de congelado como digo yo fondo de armario del congelador no me quedaba ya de nada de pescado he comprado uno de estos de sopa y paella de marisco así salteado he comprado dos bolsas de merluza porque también gasté el otro día la última que me quedaba otra bolsita de verdura salteada que antes os he enseñado la otra y cebolla esto es como digo yo para flojas pero te sale más caro pero cuando vas con prisa que vas rápido como hoy hoy porque tengo la comida hecha pero que son las 2 de la tarde y estoy grabando un vídeo pues si no tuviese la comida hecha pues lo que hago es pum 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 cosas ya que vienen medio preparadas pues para para que se acaben de hacer para facilitarnos la vida uy como pesa esta bolsa madre uff y última bolsa cuarta y última bolsa 135 con algo así o en total estos nachos los he cogido principalmente porque estamos en verano porque de vez en cuando te antoja chorreta te ponen el patio que te abres tu coca cola fresquita tu limonada pues estas que eran xxl y estaban en formato ahorro con bajada de precio y al papá sé que le encantan los nachos esto igual lo he cogido no suelo coger de esto pero estaba con bajada de precio pico con aceite de oliva con bajada de precio y también lo he echado leche condensada para las que me seguís por instagram llevo todo el verano haciendo a la mi niña crepes o tortitas a veces la hago en la sartén redonda y a veces la hago en la gofrera gofre la receta es super fácil que os la enseñé en uno de los vlogs pasados y luego hago lo mismo si es tortita o si son gofres con la misma receta plátano maduro claras de huevo y harina de avena ya está tres ingredientes nada de azúcar ni edulcorante ni nada cero con el plátano le da el gusto dulce y por encima es verdad que yo no yo me he hecho una oncita de chocolate negro derretido pero para las niñas que si les gusta pues un chorreón de leche condensada y le he hecho sus virutillas de chocolate y allá se los pongo más bonitos luego he cogido esta tortita que es tamaño X y L y me parece perfecto para hacer pizza porque siempre me la hago las pizza en las tortitas que vienen más pequeñas pero esta al ser grande pues tamaño pizza y mejor menos pan y me sienta mejor que cuando las como de pan desde que viene ya he hecho y esto me ha antojado muchísimo porque lo he visto ahí súper con buena pinta y es un pan turco que en el fin de semana a ver si os grabo vlog y lo vamos a abrir y lo vamos a rellenar con queso con rúcula con tomate vamos a hacer pero una buena ensaimada o campero aquí en Granada se llaman campero hay bares que que este tipo de pan lo abren le echan su jamón de yo su queso su orégano su tomate su huevo su de todo le echan dentro de todo y lo ponen crujiente en el horno y eso luego está tremendo así que esto lo voy a dejar para el fin de semana como no se pone malo porque viene envasado porque es que tenía muy buena pinta luego mi niña decía que le hacía falta pasta y le he hecho pues que echara un bote plátanos de canaria un racimo porque todos los digan hago tortita y siempre gasto plátano y aparte las niñas comen me ha gustado mucho este gel de ducha salía a 99 céntimos súper barato trae un litro y es de fruta y huele fenomenal y tenía que rellenar todos los jabones de mano tanto de aquí tengo uno como de los tres baños total que he cogido ese manzanas que me habían cargado el papi que dice no hay manzanas por favor comprad luego esto lo he echado que esto estaría ahí de cuando la semana esa que ponen de América y la he querido coger que son palomitas de microondas pero de azúcar y tenían un pintón nada más en la caja tenía un pintón que luego no sé si estarán igual de buenas o no pero yo digo yo lo he hecho y lo pruebo porque las típicas de Mercadona que son rosas eso ni sabe a azúcar ni sabe a nada sabe a palomitas ni salada ni dulce he echado dos de garbanzos que me faltaba también para reponer el mueble y para terminar dos botellas pequeñas de agua no me quiero traer la paca entera porque ya yo sola con las dos niñas y el carro hasta la boca digo como he hecho más cosas de peso yo ya no puedo con mi vida y he echado también dos limonadas de la marca de Lidl que es de la marca Naturis de Vitea este de aquí ¿por qué? porque lo he comparado con el de Don Simón que es el que yo suelo tomar que me encanta y me chifla pero el de Don Simón que pone light y todo el rollo pero en los azúcares ponía 6 con por 100 mililitros como 6,9 y este 3,8 tenía mucho menos azúcar que el de Don Simón y digo mira me llevo este y lo pruebo que también te queda buenísimo con hielo fresquito igual de rico y con esto y un bizcocho hemos terminado la compra semanal de Lidl que espero ya no ir hasta que acabe el mes espero yo espero yo y nada que hasta aquí y hasta otra y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo en el siguiente vlog o lo que hagamos así que un besazo enorme y chao disfrutad del verano chau chau o chau 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 Gracias.